Buen día para todos ustedes, bienvenidos a la cocina, tal cual hoy preparamos hígado y lo vamos a hacer de dos maneras distintas para que logres que de alguna forma esté presente ahí en tu familia así que por favor vamos a presentarlo Es así que hoy hacemos un hígado encebollado como lo ven en la pantalla y a la vez vamos a preparar un paté de hígado que te va a dejar tan bien parado no, 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 vas a empezar a ser el rey de la picadita, mirá, sí el rey de los aperitivos, está muy bueno y vamos a anotar por favor los ingredientes primero para el hígado encebollado que es muy fácil y vas a necesitar dos cebollas, dos dientes de ajo, un poquito de harina un kilo más o menos de hígado de ternera o hígado cualquiera sal y pimienta a gusto y 200 mililitros de vino blanco hoy va acompañado con arroz como es un clásico y un poquito de perejil fresco picado y para el hígado hecho paté, digamos, vamos a usar 500 gramos de hígado una zanahoria, una rama de apio, una cebolla perejil, tomillo, orégano y cibulet, que es todo este buquete verde que ven acá divino un par de dientes de ajo, una pizca de sal y pimienta tengo dos cucharadas de queso crema y una de whisky bueno, vamos a preparar estas dos recetas que son re fáciles y están buenas, están buenas por mucho motivo, el principal porque es riquísimo el hígado es un alimento que de repente estas generaciones de ahora no están acostumbrados a ver en las casas pero nosotros y generaciones anteriores seguramente sí es algo que nuestras madres, nuestras abuelas y abuelos nos daban para probar y a veces nos obligaban a comer hígado porque era muy bueno, porque era muy bueno y eso sí, es un alimento que es gran fuente de hierro eso lo sabemos todos, también tiene muchas proteínas como otras vísceras e incluso cortes de carne recordemos que el hígado no es un corte de carne pero comparte esa particularidad pero a la vez también tiene un buen aporte de grasas entonces es un alimento que es recomendado comer en porciones y en la frecuencia justa y hoy les voy a mostrar dos maneras de prepararlo que está buenísimo tal vez algunos de ustedes nunca hayan ido a comprar hígado ¿es así? ¿nunca fuiste a comprar un pedazo de hígado? ¿ah, fuiste? ¿te gusta? ah, bien, hoy me sorprendió la aprobación general del equipo sí, pensé que iban a estar medio resistidos pero no, así que bien, bien ustedes chiquilines bueno, les decía, nunca fuiste a comprar hígado bueno, anda a donde te van a asegurar un corte seguro ¿por qué te digo esto? porque este producto y todos los productos de origen vacuno o animal, digamos, en cuanto a cortes de carne los conseguís en las carnicerías registradas y esas carnicerías registradas están identificadas con el sello yo cumplo, que es un sello de INAC entonces de esa manera vos cuidás tu salud y consumís carne de forma segura esto que les estoy diciendo es re importante no solo para este alimento como es el hígado sino para todos los cortes de carne hoy vamos a hacer este hígado delicioso como les conté en dos presentaciones pero nada, ustedes simplemente exigiendo o preguntando a su carnicero de confianza miren, ahí lo están viendo en pantalla ese sello de yo cumplo ese es el sello que a ustedes les asegura justamente que están comprando en una carnicería habilitada, digamos, registrada por INAC que es nuestro principal organismo que se ocupa de esto así que bueno, ya hablamos del hierro, del hígado ideal para niños que están en crecimiento, en desarrollo para embarazadas es uno de los minerales que está a plena demanda en el embarazo y en el crecimiento también pero nos viene bien a todos en realidad así que bueno, vamos a empezar ¿con qué empezar y con el paté? ¿vamos a empezar con el paté o con el encebollado? con el encebollado, muy bien ahí está, a votación el hígado encebollado no puede ser más fácil y acá es donde empezamos con las pequeñas cositas que tiene el hígado cuando nos enfrentamos a él vos pedís, el hígado se vende por peso no es que se venda por unidad porque evidentemente hay muchísimos tamaños incluso si es animales más jóvenes o animales más veteranos pero hay algo que todos los hígados tienen y es esto, mirá yo se la dejé a esta para que ustedes la vean es una telita que recubre esto que se ve acá ahí mirá ¿ves? esta telita se la vamos a retirar me lo voy a acercar, ojo ¿cómo se retira? muy sencillo lo que tenés que hacer es despegar un poquito y después empezar a cinchar mirá, así de una manera muy simple ¿vieron qué? no se pierde ni carne ni nada simplemente se desprende muy fácilmente así y la sacan ¿por qué sacamos? porque esta tela fibrosa lo que hace es no solo darle un poco más de dureza a la carne sino que en este caso que vamos a cortar unos churrasquitos de hígado para hacer el hígado encebollado esta telita después es lo que se remanga ¿vieron? cuando hacemos de repente churrasquitos no sé, de peseto por ejemplo que también tiene como esa telita o cualquier corte de carne que esté recubierta por esa tela bueno, con esto sacándole esto evitamos esas dos cosas que nos quede más duro pero además que no pierda la forma ¿está? ya está todo limpio de todos lados estos yo pensando en la gente que nunca compró hígado ¿está? los que ya tienen más cancha en esto aguantanme un segundito estos orificios que ustedes ven en el órgano está bien es así no tiene ningún problema no tiene ningún problema sino que por ahí es donde está hecha la vascularización del órgano nada más ¿eh? entonces con este trozo de hígado que aproximadamente es de un kilo pero no nos importa mucho acá porque en realidad la proporción de los ingredientes la vas a marcar vos en función de el rendimiento que necesites para tu casa ¿está? lo que sí te recomiendo porque queda mejor queda más lindo y más rico es esto es cortar los bifecitos aunque no sean todos del mismo ancho digamos sí que sean del mismo grosor ¿está? y que sean finos finos y más bien chicuelos si vos tenés un trozo de hígado que se por ejemplo acá que se ensancha cortalos al medio ¿está? pero acá me parece clave esto el corte para que después a la vista quede mucho más agradable ¿sí? esto también se podría hacer con cubitos por ejemplo cubitos de hígado claro y va a quedar como con un aspecto más de como un estofadito de carne así en realidad el aspecto vieron que es muy cuando ya está cocido ¿no? es muy similar exacto entonces lo que hacemos es cortarlo como quieran pero córtenlo parejo nada más ahí primero le sacan la tela y después cortamos así todos los churraquitos ¿vieron que? prendí la cacerola porque no voy a empezar con el hígado al fuego primero que nada no lo primero que voy a mandar al fuego va a ser la cebolla para empezar a rehogarla y con el hígado lo que voy a hacer es primero salpimentar y enharinarlo un poquito o sea los bifes apenas es muy apenas y lo que eso va a permitir después es que esa harina de la superficie que es mínima y que vamos a retirar el excedente y todo eso me va a permitir después espesar esta salsa que se va a formar solita acá en la cacerola ¿vieron que ahí cambié el ángulo ¿no? del corte lo voy modificando en función de la forma del hígado para que me queden más o menos parejos ahí ahí está bueno hay muchas preparaciones con hígado hay muchas recetas por eso siempre les digo ustedes averigüen cuál o empiecen a probar mejor dicho alguna que piensen que puede llegar a tener más más aprobación ¿no? por sus seres queridos que en definitiva es por ellos quienes hacemos todo esto así que empiecen a investigar y averiguar el paté ¿qué decirles del paté? el paté es un clásico ¿vieron? de las picaditas los fines de semana todo eso y la verdad es que el resultado de este paté es muy muy bueno bueno ¿vieron que? desplegué un poco así los churrasquitos lo que voy a hacer ya es empezar a cocinar la cebolla así que me voy al fuego tengo acá dos cebollitas cortadas hoy van a ir medio como en pluma estas cebollas en juliana puede ser cualquier forma o sea no picaditas eso es a lo que me refiero vamos con un chorrito de aceite y empezamos con la cebolla ahí muy bien luego de unos minutitos agregamos los ajos y ahí vamos a tener que tener listos ya los churrasquitos de hígado así que vamos a aprontarlos mientras esto va sucediendo acá en el fuego vamos aprontando acá ya es lo que les decía vamos a ponerles apenas un poco de sal y pimienta y un poquito de harina ahí para que luego ya les digo formen esa capita en cada churrasquito pero que a la vez va a ayudar a espesar esta salsa y va a quedar muy buena porque vamos a usar un poquito de vino hoy vino en el hígado encebollado y un poquito de whisky en el paté vino blanco vino blanco pero el vino tanto el vino como el whisky son en las dos recetas opcionales en el paté en el caso de tener niños en casa no le pongan porque no se evapora el alcohol lo vamos a dejar así como viene o sea va a tener su presencia bien presente entonces sáquenselo el whisky para cuando hay niños no no lo pongan pero en el hígado encebollado si podría ir porque lo vamos a evaporar el alcohol no 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 hay que darle alcohol a los niños para que se duerman temprano como van a decir eso como van a decir eso no 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 ahí ven no no ven es apenas es muy muy sutil para que quede este rico y que no quede como una masa y que nos nos interfiera después en la en la cocción no muy bien vamos a ver la cebolla ahí está ya iba tomando colorcito está muy bien voy a agregar los ajos que están picaditos también y ya enseguida voy con los churrajitos el fuego agarrate una cacerola o una sartén que pueda tener tapa y que sea amplia ¿por qué? porque ahora vamos a necesitar bastante superficie para que estos estos bifecitos se vayan dorando el hígado chiquilines se consume totalmente cocido no hay punto no hay ni punto ni medio punto ni nada se consume cocido entonces nos vamos a asegurar de que quede de esa manera primero porque lo vamos a dorar pero esto es un tema más bien de sabor ¿está? para que la harina se dore y que nos quede bien bien bueno ¿está? entonces por eso está bueno que sea amplia tu cacerola se va a empezar a formar un pegote acá justamente por la harina bueno no te preocupes porque para eso tenemos el vino para levantar el pegote ¿está? mirá que bueno va a ir quedando esto el vino el levantador lo firmamos así total con total convicción el bueno si tiene que ser blanco me preguntan el vino puede ser otro puede ser otro pero evidentemente va a cambiar el color después de la salsa con el vino blanco lo que vamos a obtener es una salsa bueno como la que vieron con ese color amaderado digamos pero si ponen un vinito tinto va a quedar un poco más oscuro y nada más pero de sabor va a quedar muy bien ¿quieren repasar la foto del amaderamiento del hígado? repasen ahí está ¿ven? ese tono lo logran por el vino blanco si le ponen un vino tinto va a quedar más oscuro miren que bien que luce esto ustedes lo perciben también así como yo lo bien que queda lo bien que pinta bueno ¿qué vamos a hacer acá? como les dije doramos los bifecitos superficialmente ¿y cómo te vas a dar cuenta que el hígado está totalmente cocido? ya sea para esta receta u otra cualquiera porque deja de estar rosado en el centro el hígado cuando está totalmente cocido queda con ese color grisáceo amarronado pero no rosado ¿está? cuando está rosado le falta un puntito más para poder comerlo correctamente ¿ok? muy bien obviamente tiene una textura distinta a la carne ¿no? vieron que es como claro al ser una vísera es un poco más grasoso y es un poco más no tiene fibra muscular entonces eso hace también al paladar después por eso todo eso lo vamos este ya previendo con las cosas que lo preparamos ¿sí? bueno cuando tenemos los bifecitos de hígado así ya doraditos sabemos que no están cocidos del todo se va formando ese pegote ahí dorado que te vengo avisando desde hoy tampoco puede ser en exceso porque ese pegote después se puede quemar y tampoco es la idea ¿no? ahí bueno cuando tenemos esto así vamos a buscar el vinito sí vamos a buscar el vinito y lo vamos a agregar lo vamos a agregar antes pero me voy a ir a buscar el agua ya directo porque cuando agregue el vino ya después voy a necesitar casi que inmediatamente un chorrito de agua o caldo podría ser podría ser más vino también pero creo que con una taza estamos todos impecables de sabor y todo así que te vas al purificador agarrás un poco de agua y te la llevas cerca de la cacerola para agregar la cantidad necesaria te vas a dar cuenta ahora yo te voy a decir igual te voy a decir cuánto es más o menos la cantidad de líquido que debemos agregar y eso en realidad va a ser en función del tamaño de tu cacerola y qué tanto alimento te quede ¿no? ahí está están pensando en poner el purificador ustedes está pará anotate este número que te voy a dar sí anótenselo porque en Green Pew saben lo que tienen de bueno que les van a poder asesorar bien y les van a decir mira te sirve este no te sirve el otro te conviene sobre mesada bajo mesada según el lugar que tengas el material también del purificador así que llamen al 0800 80 92 pueden comunicarse por whatsapp también 092 008 092 y si no pueden pasar también por el local de Green Pew que está en Boulevard España casi llegando a la Rambla ¿está? vayan hasta ahí o llamen y averigüen todas las posibilidades que pueden manejar para poner un buen purificador de agua en sus casas bueno ahora sí vamos con el vinito esto va a pasar inmediatamente o sea se va a evaporar enseguida el alcohol porque todo está muy caliente y es poca cantidad miren ya está todo ebulliendo de nuevo ay el aroma entonces ahora ¿qué va a pasar? se va a empezar a formar una salsa cremosa pero mira esto sola sola se forma ¿vieron? bueno entonces vamos todavía el hígado no está cocido del todo entonces vamos a agregar ahora un poquito de agua o caldo como les decía ay no es necesario que cubramos todo así que quede todo hundido no pero sí generar un poco más de líquido que nos dé backup para cocinar la carne por completo ¿está? entonces ahora sí bajo el fuego bajo el fuego y tapo tapamos y cada tanto venimos y revisamos yo te voy a dar un aproximado de tiempo de cocción de cuánto te puede llegar a llevar a cocinar estos bifecitos que son tan pequeños y que ya le dimos ese salteado digamos previo pero más o menos después que tapamos unos 15-20 minutos no más de eso igual asegurate que esté listo de la manera que te dije agarrás un bifecito lo sacás lo cortás al medio y si está todo parejo su color así ese color grisáceo amarronado ya está pronto bueno vamos a continuar vamos a continuar y ahora vamos con la otra receta que les vengo anunciando desde hoy que está buenísima de verdad y va a consistir en un paté un paté de hígado por supuesto que lo vamos a preparar todo en una cacerola vamos a hervir el hígado pero no solo no va a estar solito no vamos a agregar mirá zanahoria esto el corte no importa porque después vamos a usar estos vegetales para procesar y formar el paté entonces más bien que sean chicuelos porque va a demorar menos nada más tengo acá una cebolla acá tengo una ramita de apio ahí está y ahora voy a agregar el hígado picado trozado así nomás al cual también le saqué la piel ok y acá lo cortamos así nomás también les conviene que sean trozos parejos para que la cocción también lo sea esto se lo sacamos así mirá esto ya no es piel esto son como esas telitas que están dentro ahí está bueno entonces ¿cuál es la principal la principal ventaja de hacer nosotros mismos nuestro paté? ¿cuál se imaginan ustedes que es? es que sabemos exactamente lo que tiene esa es la principal ventaja entonces transformamos un alimento nutritivo como es el hígado en un elemento totalmente común en nuestras casas como que puede ser parte de una picadita como te decía hoy o que puede ser parte de repente no sé te querés hacer un sanguchito y le querés untar un poquito de paté bueno vos acá tenés la posibilidad de hacerlo sin sal tenés la posibilidad de agregarle otras verduras acuérdate que las verduras las vamos a usar también como parte del paté o sea que las ventajas son muchísimas y están buenas esas ventajas muy bien de los ingredientes que ustedes vieron en la lista para el paté lo que no voy a colocar acá es todo lo que me dieron que no coloqué todas las hierbas que las vamos a usar frescas para saborizar y los ajos los ajos van a ir crudos lo que le va a dar un sabor impresionante a este paté delicioso de hígado entonces aquí lo que voy a colocar ya vieron las verduritas con el hígado cortado así nomás ahora agrego agua agüita y se va a formar como un caldo acá se va a formar como un caldo que me va a permitir cocinar por completo todo las verduras y el hígado también el método de aseguramiento de cocción es el mismo la cantidad de agua no importa porque el agua no la vamos a utilizar para hacer el paté la pueden utilizar para otra cosa si quieren quedarse con eso como sopa obviamente que lo pueden hacer así no le voy a poner sal no le voy a poner nada así me lo llevo a cocinar hasta cuando hasta que el hígado esté que es lo principal es que el hígado esté completa completamente cocido ahí completamente cocido ya les expliqué cómo hacer para asegurarse eso y luego que eso sucede por lo general cuando el hígado está cocido las verduras también la que puede ofrecer hay un poco más de resistencia la zanahoria por eso está bueno que la corten finita este o chiquita para que no demore tanto más igual si se pasan unos minutitos el hígado no le va a pasar nada y después después qué hacemos después que ya logramos que esté todo cocido todo tierno todo perfecto es lo que yo tengo acá en esta otra cacerola que no la saqué de acá porque es mucho mejor es más fácil procesar todo esto en caliente que en frío obviamente el paté estamos acostumbrados a comerlo frío por eso después lo dejamos enfriar o sea que te conseguís una procesadora yo voy a usar la mini esta procesadora licuadora o lo que tenga el mixer lo que tengas para moler todo esto mira el hígado ahí lo ves claramente mirá ves con el color uniforme parejo grisáceo como te decía yo lo esto lo voy a hacer al tuntune o sea a ojo total no lo voy a procesar todo no lo voy a procesar todo para hacer una una muestra con ustedes claro después yo termino de procesar todo en la procesadora grande pero ven que los vegetales también van a ir incluidos eso está buenísimo también estamos sumando cosas a nuestro patecito ahí está ahí está vamos a probar con eso porque vamos agregando el líquido de cocción siempre nos ayuda como a nivelar las densidades no las concentraciones de las cosas las hierbas las agrego al final ya hablamos de eso lo que sí agrego ahora son los ajos crudos y voy a darle un toque de cremosidad de extra con un poquito esto es opcional pero le viene viene porque le deja como una textura más lisita que queda bueno es apenas un poquito de queso crema voy a ponerle menos cantidad acá porque tengo menos cantidad también de hígado una pizca de sal acuérdense que habíamos cocinado todo sin ningún condimento por ahora ahí está y el espirituoso que hoy es whisky sí hoy es whisky bueno que es opcional ya se los comenté pueden no agregarlo pero lo recomendamos ahí vamos a procesar acá hasta que quede todo listo es mucho más fácil hacerlo en caliente que en frío en este caso acuérdense de eso o tibio por lo menos ahí está ahora sí agrego si es apenas una cucharada o menos pueden poner si quieren no de verdad queda muy bueno le da un toque riquísimo muy bien bueno esto procesado mirá la consistencia divina que le queda obviamente está caliente lo vas a dejar entibiar fuera de la heladera y luego lo llevas a la heladera para que tome consistencia tome cuerpo y tome temperatura ¿no? y después de eso lo servís ¿está? mirá mirá la diferencia mirá este como que ya está frío ven como queda ya con la consistencia más que estamos acostumbrados a ver del paté ¿no? bueno entonces vamos a emplatar directamente el paté bueno va con las hierbas yo ya las agregué acá las agregué frescas porque le da un sabor bien distinto cambia todo ahí cambia todo sí así ahí está si quieren le pueden agregar un poquito más y esto lo guardan chicos a ver cuando ustedes hagan esto y hacen medio kilo de hígado les va a dar un montón de paté ese paté lo pueden fraccionar y congelar importante congelarlo ya fraccionado o sea hacen esto mismo hacen moldecitos le ponen un poco de film al tarrito ponen el paté lo presionan bien lo envuelven y al freezer entonces con la fecha y después lo sacan de ahí directamente lo descongelan y ya tienen pronto para la picadita ¿está? hoy vamos con tostaditas unas tostaditas artesanales que hizo Gonzá ¿por qué me río? porque es gallego a veces me da miedo pará con respeto a todos los gallegos que nos miran siempre no bueno no tupper man no está porque está trabajando impresionante hoy trabaja hoy le toca bueno vamos al vamos al encebollado que hoy va con arroz como les decía que es como el clásico pero con papas como me gusta el hígado encebollado con papitas quedan muy buenas papas al horno así doraditas crocantitas ¿eh? ¿qué decís? y no porque me gustó hacerlo con arroz hoy ay ahora se quejan porque ¿quién te pidió? bueno vamos a buscar el hígado encebollado no vamos a bicharlo igual venga vamos rápido dale mirá vamos rápido rápido mirá este es el que empezamos a hacer con ustedes mirá qué pinta qué bien que viene impresionante divino bueno y acá que no tiene tanta diferencia solo que la salsa está más espesa tengo el que yo preparé hoy temprano y es el que voy a servir entonces vamos así 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 y un poquitín y más listo ¿y cómo terminamos esto? con un poco de perejil que le queda pipí cucú así qué rico hoy nos partimos la boca comiendo dos platos que no tienen por qué ir juntos chilenos claro son para dos ocasiones distintas claramente ¿no? bueno ¿les parece? ¿están de acuerdo? si copiamos la receta ¿sí? bueno tomen nota dale para el hígado encebollado vamos a usar dos cebollas dos dientes de ajo harina un kilo de hígado de ternera sal y pimienta 200 mililitros de vino blanco y servimos con arroz y perejil fresco picado para el paté de hígado hoy usamos 500 gramos de hígado una zanahoria chica una rama de apio una cebolla perejil tomillo orégano y cibulet dos dientes de ajo una pizca de sal y pimienta y una cucharada de whisky bueno nos vamos ya llegan todas las noticias mañana ¿eh? si yo subo la receta se las dejo ahora en instagram arroba cata de palleja pero les iba a decir que mañana vamos a hacer la receta de aquel pollo que nos había quedado de aquella semana ¿se acuerdan? ¿qué fue? ah fue cuando la explosión de Villa Viard bueno vamos a hacerla mañana a pedido de muchos de ustedes que se quedaron esperándola ¿sí? así que mañana hacemos un pollo frito espectacular ¿ah? bueno nos vamos gracias a todos por acompañarnos y gracias a Inac por incorporarse a nuestra cocina también con buenos consejos y cortes especiales para ustedes nos vamos ahora sí gracias a todos nos vemos mañana chao weions ángeles caídos Gracias por ver el video.